¿Cómo estás? Acá arreglando justo para hacer unos truquitos después, ¿no? Esa cajita de lata que tienes ahí es un Darth Vader, creo. Darth Vader, mira. Ahí está. Ahí se guardan los trucos, la magia. ¿Y qué cosa estás ensayando, si se puede saber? Yo lo veo de acá, pero claro, no hay que mostrarlo. No importa, estoy ensayando una cosa como de distracción. Es sacarle el celofán a la caja de cartas. Cuando la metes en el bolsillo de acá, pasa algo raro. Mira, que tienes la caja acá, ¿ves? Y las cartas acá. No te diste cuenta el cambio, pero bueno. No importa, mira. Vamos a dejar la caja acá y vamos a hacer un poco de magia con esto, ¿ya? Así, una cosa improvisada. Vas a... ¿Cómo hizo eso del celofán? Yo mirando el celofán y ya... De ahí lo puedes ya poner cuadro por cuadro, ¿no? La gente de su casa. Vas a sacar una cualquiera. Aguanta, aguanta, aguanta. Un toque, un toque, permita, permita. ¿Ustedes, muchachos, vieron allá cómo se convirtió una caja de cartas en el mazo de las cartas o también se distrajeron como yo? Uno, dos, tres, cuatro cámaras. Alguien lo tiene que... No sé, pregunto porque yo me quedé sorprendido. Pero bueno, está Michael y Oscar. Michael y Oscar. Que saben de trucos, ¿ah? Sí, 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 saben, saben. Vamos a hacerlo participar. Empezando porque tú saques una carta cualquiera, la que quieras. Dale, sacala ahí. Mano lesionada. Y la que quieras y no la mires. Ya, ok. No la mires. Me la guardo cuando la miro. Sí, solo guardo y no la mires. Y que ellos, así mirando las cartas, digan desde el estudio dos cartas cualquiera. De las que están viendo más o menos. A ver, ¿qué cartas eligen? De las que pueden ver, ¿no? De las que pueden ver. Diez de flores, yo digo. Once de cocos. Diez. Diez. Tengo de cocos, tengo de tréboles. De tréboles. Ya, once de cocos es esta. Once de cocos, ahí está. Ya. Y. Diez de tréboles. Diez de tréboles. ¿Qué más dijeron? Diez de tréboles. Diez de tréboles. Diez de tréboles. Ok. Perfecto. Ya, ok. Ok. Entonces, acá están. Estas de acá, déjalas aquí. Así, ahí. Y dame la carta que sacaste. Ahora sí, mírala. ¿Qué no he mirado? Mírala. Recuérdala, enséñala a la cámara. Que no hayan dudas. Dale tranquilo. Sí, sí, por favor. Ok. Es importante que yo no la vea. Es importante que yo no la vea. Tenemos escalelita. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí están todas las cámaras. Ponla acá. Boca abajo, obviamente. Ahí. Así. Vamos a ponerla ahí. Y ahí, frente a la cámara, un corte. Unas mezclas. ¿Sí? Hay un vientazo acá, les quiero contar eso. Y voy a barajar acá. Perfecto. Esta de acá por el medio. Y acá están las dos. Esta es la parte que me hizo darme miedo. Estas son las dos que tú, que ellos habían elegido. Sí, correcto. Yo las dejé acá, quiero que las tengas y me digas si se les ha pegado algo, hay alguien adentro, alguna cosa extraña o son simplemente las mismas cartas que tú sacaste. Sí, tengo miedo. No. Son las mismas. Son las dos cartas, dos cartas. El 10 de tréboles y la J de cocos. Elegidas por alguien más que no soy yo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Préstamela, mira. Voy a ponerlas así, que se vea el 10 y que se vea el 11. ¿Ok? ¿Y lo quieres lento o rápido? Pedro lento, seguro. Despacito, mira. Despacito, tararara. Súper despacito, pero sí una carta en el medio. Voy a dejar esto acá. No hay mangas, no hay nada. La carta que sacaste, ¿era roja o era negra como esta? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Plomo, un maestro, como siempre. Bueno, el 12, ¿no? La Q. Nos vamos. Con este imagen me quedo. Sí. Sí.